Aquí traigo la guitarra y un acorde, porque es como a que los boches se apetejará, añále la pista que me va a matar el dolor. Desde muy pequeña, Sara María Yaruro Quintero logró cautivar a su familia con su talento por la música vallenata y su carisma en el escenario. Allí fue cuando sus padres decidieron apoyarla en la vida musical. Hoy por hoy, desde el diamante de la voz Kids, Sara María Yaruro se convierte en otro orgullo ocañero para el municipio. Hola mis amigos de mi linda ocaña, soy Sara María Yaruro Quintero, estoy participando en la voz Kids y espero que me apoyen para seguir cantando con ese vallenato y con mi talento que siempre se lo voy a demostrar cada día. Freddy Alfonso Yaruro Sanguino, quien es su padre, amigo y maestro musical, indica la experiencia tan grande que fue a ser parte de uno de los programas más vistos en Canal Caracol. Asimismo, los sentimientos encontrados que le produjo el capítulo de anoche, donde la voz y la espontaneidad de Sara María llegó a todos los rincones de Colombia. La experiencia como padre, pues, un poquito llorón, pero esos sentimientos a veces es bueno dejarlo salir. Y como padre, orgulloso de mis hijos, lo poquito o lo mucho que se les ha inculcado sobre la música. Anoche ya como que un poquito más aterrizado viendo el programa, ya como que pude asimilar. Pero ese día son muchas emociones y como que salí de allá y como que no coordinaba lo que había dicho. Lloré un montón, pero bueno, lo importante es que se está haciendo una buena representación para Ocaña. Sara, si se da cuenta, ella es una niña que, pues, con su ternura todavía guarda la inocencia de niña. Entonces, ella lo que ha hecho es disfrutarse de este proceso. Y al fin y al cabo, eso es lo que nosotros deberíamos hacer como seres humanos, disfrutarnos cada momento. Y ella, pues, sí, está muy contenta, muy feliz. Igual nosotros, la familia, la gente de Ocaña, muchas llamadas, muchas felicitaciones. Y esperamos, de mi parte, espero seguir cultivando el arte de mis hijos y dejar el nombre de Ocaña muy en alto. Con orgullo y alegría se puede decir que Ocaña, norte de Santander, hace parte del escenario de La Voz Kids. Por ello, se le hace un llamado a todos los padres de familia para que sigan el ejemplo de amor y apoyo que Freddy Alfonso Yaruro Sanguino ha alimentado en sus hijos, quienes a muy corta edad ya hacen parte del mundo del folclor vallenato. Felicidades a Sara María Yaruro Quintero y muchos éxitos en este gran proceso musical. Tengo mucha emoción. Siempre quise estar en un equipo, estar en la voz y estoy muy alegre.